También, este, es horrible que te dejen plantado, ¿sí o no? Eso es horrible. ¿A quién de aquí lo han dejado plantado? Ahora resulta que a nadie, ¿no? Ah, sí, se vinieron todos ahorita para acá que los dejaron plantados, ¿no? O sea, y es horrible que te dejen plantado, ¿no? O sea, yo iba una hora esperando, una hora, y todo como pendejo. Y dije, no, pues cinco minutitos ahorita de llegar, no de tardar. Y habían pasado dos horas y le empiezas a echar la culpa al tráfico, ¿no? O sea, como, bueno, dos horas, es que yo soy muy paciente, no sé ustedes en cuánto le empiezan a echar la culpa al tráfico. Ya habían pasado dos horas y, no, pues, por periférico seguro se fue, estaba hasta la madre. Aparte estaba lloviendo. Ya habían pasado cinco horas, no me pregunten cómo aguanté ese tiempo. Ya habían pasado cinco horas y yo estaba ahí como estúpido. Ya habían pasado todo ese tiempo y el culero de mi papá todavía no ha pasado por mí a la escuela. También no sé si les ha pasado, ¿no? Ya saben, saliendo de la fiesta así de... Operación Alcoolímetro, ¿a usted ingerido alguna bebida alcohólica? Entonces yo le dije, no. No, la verdad es que se me hace una ofensa que me preguntes eso, ya que un niño de 17 años nunca tomaría, así que quiero hablar con su superior de que me estés levantando falsos. Y me decía, 17 años. Licencia y tarjeta de circulación, por favor. Y obviamente no tengo una licencia y la tarjeta de circulación no sé qué chingados es. Entonces yo hacía como que las buscaba y las buscaba y las buscaba. Ya saben, así como la tarea cuando sabes que no la tienes. ¿A şiit? ¿Y otra? Eso es lo que se llama